Bellevue es una banda de música de Buenos Aires y en estos momentos está presentando un tema de su auditoría. Estamos en contacto con Zorrito, uno de sus compañeros. Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás Che? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Te quería preguntar así, ¿qué es y quiénes conforman Bellevue? Bueno, es una banda, como dijiste vos, una banda de rock alternativo de Buenos Aires y actualmente somos un dúo, que es como enfrentamos este nuevo desafío como banda y el disco, ¿no? Per Atmosfer. Somos un dúo formado por mí, Zorro, y que me encargo de las guitarras rítmicas y un par de arreglos, y las voces, y después está Erics, que es el guitarrista, que es el que se encarga de los solos y un poquito de la composición y también de ese lado más técnico. Te quería preguntar también si Per Atmosfer o qué influencias convergen en Per Atmosfer. Esa es la pregunta. Bueno, Per Atmosfer tiene muchísimas influencias de distintas aristas, tanto musicales como visuales. Tenemos una muy buena influencia en lo que respecta a lo que es audiovisual, que es un juego que se llama Silent Hill, un juego muy conocido en la Playstation, que es su soundtrack y el artista que hizo el soundtrack para dicho videojuego, y eso influyó mucho con lo que respecta a los climas que intentó evocar en el juego mismo, ¿viste? Como que eso nos dio un camino a lo que queríamos ir con la idea de lo que queremos hacer el disco. Después con lo que respecta a Letras, tenemos mucha influencia de Aguasónicos, de Zoé, mucho de Placebo, una banda de Londres, y cuento de Estoniais también con la crudeza que tiene esa banda, que es una banda estadounidense. Es algo que nos dio mucho de la crudeza, del sonido fuerte, ¿viste? Y la idea en sí de Per Atmosfer es hacer una mixtura de todos esos artistas e intenciones y demás para crear ese clima que es lo que le aprende al disco, que por eso se llama Per Atmosfer, porque es la atmósfera en latín, básicamente. Y esa es la idea del disco, ¿no? Y ahí se lo interpreta en los temas de Espera y Mujer, ¿cuál es ese clima que generan en el lugar donde lo están interpretando o lo están cantando? Bueno, eso creo que queda más a disposición de la escucha, ¿no? Porque cada canción lleva a un viaje completamente distinto. De hecho, me ha pasado que hubo gente que me dijo que, por ejemplo, el tema Guardian, que es meramente instrumental, a algunos les dio un dejo de nostalgia, como a otros les dio un dejo de esperanza. Y bueno, nosotros mismos le damos la idea esa del clima, que cada uno cree su propia aventura dentro del disco, ¿no? Que es lo que tratamos de evocar porque el disco es tan variado con lo que respecta a sonidos y climas y demás, que eso hace que el público decida cada uno tomar su propia aventura en el disco, que es el foco principal del disco y lo que queremos mostrar nosotros. ¿Hay un estilo o convergen varios estilos en Bellevue? Obviamente que está enfocado hacia el rock, eso sin duda, ¿no? Pero dentro de lo que es la rama del rock, capaz que un poquito del metal, del hardcore y el punk, tratamos de hacer una mixtura de distintos estilos, ¿no? Para no quedarnos encasillados en uno solo, ¿no? No es que decimos, hacemos heavy metal o hacemos rock, hard rock o demás, porque también nos limitaría en la idea del disco, porque tiene mucho rock alternativo, podés encontrar incluso algo de Pink Floyd dentro de ello, o al menos intentamos mostrar eso, ¿no? Dame un segundo. Perdón. Y bueno, eso es lo que queremos demostrar en el disco, ¿no? Perfecto. Lo que sí también te quería preguntar es, por lo que he leído, que en Per Atmosfer hay diez temas que conforman el disco, que son los principales temas que definen la trayectoria de ustedes también. Pregunto, ¿cómo defines a cada una de esas canciones? ¿Y por qué están en este concepto que manejan en Per Atmosfer? Bueno, yo creo que viéndolo ahora, desde un lado que tenemos el disco terminado, y que muchas de las canciones que tenemos ahí son longevas, las he escrito incluso de adolescente, es como que es muestra como una etapa de nosotros del crecimiento musical y cómo todo eso se abacó en el disco, que es de hecho el primer disco que grabamos de una manera profesional, con una salida masiva y demás. Entonces es como una muestra de eso, de todo lo que nos pasó musicalmente y cómo creció musicalmente, expuestos en cada uno, ¿no? Porque yo iba, de hecho, bueno, yo soy el compositor de los temas, y veo como las influencias, que capaz que yo lo hago indirectamente, pero las influencias están ahí súper marcadas, y la verdad que lo veo desde un lado del disco terminado, que las canciones ya tienen, están completamente terminadas sin ningún retoque, veo que esas influencias de cada uno, ¿no? Y eso es lo que trato de sacar de cada tema, como parte de mí ha quedado ahí, y yo me voy dando cuenta, incluso hoy en día que ya han terminado los temas. ¿Qué representan o qué valoración tienen para ustedes el hecho de que una banda como Belbur logre trascender con creaciones propias, tenga una presencia merced a una propuesta genuina? ¿Cómo han trabajado eso y qué es lo que lograron? Bueno, me gusta que hayas dicho que es una propuesta genuina, eso me deja contento, porque al menos sé que puedo marcar un poquito la diferencia. Creo que no nos fijamos tanto tampoco en que se parezca o no se parezca a algo, sino que estamos tratando de demostrar nuestra música, y como lo que hicimos sale de nosotros, es completamente nuestro, y exponerlo para quien quiera escucharlo, básicamente, para quien se sienta identificado, eso es lo que más valoramos, que poder tener la oportunidad de hacerlo, y tener algún tipo de retribución de alguien que le haya gustado, que se sienta identificado con nuestra música, eso para nosotros es lo más importante de todo, de todo, de todo. Con el disco ya en la calle, con todo consolidado, ¿cuáles son los próximos pasos que tienen pensado hacer? Bueno, hace poco sacamos una colección de videos que está en nuestro canal de YouTube, que están todos los videos del disco, y ahora en adelante la idea es hacer una gira por estudios, grabando nuestras canciones y unos cuantos covers también, y ahora por el tema del COVID estamos como medio reacios al tema de hacer fechas presenciales, pero aún así la idea es moverse en estudios y grabar, y moverse mucho por el tema del audiovisual, capaz que algún streaming o algo por el estilo, pero más que todo es estar atentos a las redes, a YouTube, que vamos a estar moviéndonos mucho por ahí, que ese es el foco principal que tenemos ahora, movernos mucho por el audiovisual, para justamente eso, representar lo que queremos decir con el disco de una forma más visual también, es algo que a mí como músico me fascina, es como una idea de capaz director de cine frustrado, o algo por el estilo, pero me encanta, me encanta, me encanta. ¿Esos videos son más conceptuales? ¿Tienen una cuestión más profunda de profundizar en la letra que en la imagen? Claro, exacto, tiene una correlación entre los dos, como que intenté dar un clima con iluminación y demás, evocando tanto la música y lo que más o menos quería que represente, y a la vez lo que significaba la letra, lo hicimos súper conceptuales con la idea de una imagen fija que represente lo que es la canción, la letra de la canción y lo que queremos que signifique. Sorrito, te agradezco mucho tu tiempo, y como siempre digo, cuando hablo con bandas, no quiero usar el término emergentes, pero que en estos lados pocos se la conocen, y siempre digo, conocer de primera mano qué es lo que hacen, cuáles son sus objetivos, hacia dónde apuntan, cuál es la mirada, cuál es el mensaje. Así que por eso te agradezco por haber abierto tu casa, haber abierto tu mente y tu corazón, y contarnos tan generosamente lo que es, lo que hace y lo que quiere ver el día. No, muchísimas gracias a vos por la oportunidad, la verdad que cada entrevista la valoro un montón, porque es una oportunidad de mostrar mi arte, que es de lo que quiero vivir, y de lo que básicamente nací para, siento que nací para hacer, entonces muchas gracias por la oportunidad. Por favor, un abrazo grande y lo mejor para ustedes. Abrazo, abrazo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.